qué tal amigos cómo están espero se encuentren muy bien el día de ahora para presentarme con las nuevas personas mi nombre es Vicky y bienvenidos a un nuevo vídeo bueno amigos el día de ahora es ya día de mi ejercicio ya pasaron mis vacaciones de ejercicio ahorita voy para allá mi hija aún no entra a la escuela ellos entran después a la primaria pero yo al zumba ya entro nos dio la maestra dos semanas de vacaciones y pues ya el día de ahora es lunes ya me voy ahorita a mi ejercicio y que creen al rato voy vamos a partir una rosca en mi casa con mis hijos y mi esposo vamos a hacer un chocolatito y vamos a partir una rosca ahorita yo voy a comprar una botella de agua porque voy a el ejercicio ya voy un poquito tarde y no me gusta llegar cuando ya está empezado porque me atraso y no nos vemos al ratito que salga del zumba para comprar lo que me hace falta y amigos hola saluda mami hola conmigo este yo sé te encontró un que una monedita un dólar o sabe un dólar no pero de monedita este ya llegué amigos a mi casa no hubo resistencia para la regadera ni modo ya que a ver si mañana si la encontramos porque urge poner la regadera porque no me gusta bañarme a a a a como se llama a a a bote eh así como a bote o esta regadera ya no calienta mucho esta tibia y yo la quiero pues calientita pero pues ni modo mientras así la vamos a usar con esa resistencia ¿verdad? pilla bien bonito ajá pues ahorita va a ser de comer este era de mi ejercicio bien pesado por cierto porque ay no puedo creer por todo dos semanas que no hice híjole por todos los estanzos dos semanas y si se me hizo un poquito difícil pero pues bueno ni modo ahorita voy a ser de comer para comer llega mi hijo ya entró a la prepa él entró ahora a la prepa y pues ni modo llega a comer porque se va a trabajar al rato y pues también este rato ahora es ya de rosca ahora partimos la rosca nosotros aquí y les queremos grabar cuando la estemos partiendo a ver a quien le sale el niñito Dios ¿verdad? ¿verdad? bueno entonces ahorita en un ratito les continuo con el video amigos para seguirles grabando y a ver a quien le toca el niñito Dios en la rosca nos vemos en un ratito bye amigas amigos gente bonita ya llegamos ya regresamos ya vamos a partir la rosca yo sé bájale la tele oh tu madre bájale la tele porque si escuchamos ya vamos a partir la rosca nosotras bueno nosotros ya está el chocolatito hola hola aquí está la rosca amigos ahorita se las voy a enseñar pero ya está partida ¿por qué? porque mi hijo antes de irse a trabajar agarró su pedazo ¿por qué? porque llega bien tarde cuando él llega yo casi ya estoy dormida ya estamos casi dormidos porque llega muy noche y también ahorita les voy a enseñar para que vean se ve deliciosa y a ver a quién nos sale y al que le salga va a hacer tamales a mí a mi mamá va a salir va a hacer tamales bueno ahorita les enseño miren también no les había dicho pero miren me trajo estos regalos mi esposo ¿por qué? ¿por qué me los trajiste? porque te amo ¿y por qué mamá? porque cumplimos 19 años de casanza así es amigas amigos gente bonita cumplimos 19 años de casados de casados y los que faltan ¿verdad? si te sale el monito lo vas a abrir lo vas a abrir no ahorita les abro los regalos estos me los trajo él no no las reyes magas me los trajo él porque es nuestro aniversario y miren la rosquita rosca de reyes miren que rica se ve y aquí agarro mi hijo miren porque como les digo él se fue a trabajar y pues bueno ahorita vamos a partirla aquí en la caja ¿no? sí la bolsa nada más sacala de la bolsa la partimos yo sé sí ¿por qué? yo quiero este pedacito a ver la sacamos de la bolsa amigos miren ya sacamos la rosca de la bolsa ahorita vamos a partir ¿quién empieza? yo rica y quiero también comentarles amigos en lo que estamos partiendo la rosca porque es el mamá aquí donde tú quieras mami porque está el niñito Dios en la rosca ahí está escondido es el niñito bueno es un niñito ¿por qué? porque cuando estaban en Egipto mandó matar el de Egipto mandó matar a todos los niños y mucho el primogénito y muchos este pues los escondían por eso es el niño escondido no no me salió escúlcale bien ábrelo bien con el cuchillo mira ¡eh! ¡bravo! el primero yo quiero ir de aquí porque no sabemos no sabemos no sabemos no ahí no estaba no sabemos cuántos trae no no estaba nosotros le vimos y no estaba no sabemos cuántos trae ¡bravo! yo voy a hacer un tamal un tamal un tamal me salió me salió no baja ajajaja amala yo lo sé espérate mami sí, ese té ay, está bien rica tiene buen sabor y la cabecita mira el piecito como el meme ábrelo bien que la niña parte la rosca sí, lo más no me salió el muñeco pero sí me salió el pie la más la cabeza el pie ábrelo así por medias cuando te haces para si estás embarazada ¿cómo se llama? ¡ah! la prueba de embarazo hoy no más me salió me salió un niño me salió un niño no no me salió ya salió espércale bien espércale bien ¿eh? porque chiii la cabecita ahí está ya lo vi ya lo vi ábrelo ¡ira nomad! hasta Donald creo ¡ah, no! ¡histo, bravo! ¡siguiente! sí, es tú yo te grabo a ver ¿quién me graba? porque sigo yo a ver a ver, ¿cuántos son? no, es otro yo lo voy a ganar ¿qué? ahí está, Ira se escuchó se ha tomado me tomó la mano ¡ajá! ¡ira, ma! ahí está la cabecita ¡ira! ¡má! ¡la cabecita! ¡ye! ¡eh, tu cabello! lo partiste a la mitad ¿eh? ¡sí, no! ¿estás cerrando? ¿qué traes? ¿estás embarazada? ¿estás embarazada? ¡qué miedo! miren a mí cuando me salió doble ah, no es cierto no me salió lloró porque le mochó las patitas es que me salió no, de emoción lloré de emoción de emoción de emoción pero es que es algo bonito ¿cuándo? cuando nació Ernesto y pues también me siento triste porque Ernesto pues no está ahorita pero ya partió tu rosca y al rato lo va a partir ojalá que les hable al rato la segunda ronda y les vamos a ¿cómo se dice? a grabar pues y me voy a esperar a que llegue para grabar pero como yo no ceno tan noche este pues ahorita vamos a comernos tomarnos nuestro chocolate y comernos nuestra rosca y es bonito en familia amigos todo esto y voy a abrir mis regalos ahorita los abro regalos como pasé ouch oh no importa que rompa el café no manches miren ay esta va a ser no hay y aquí es mi camarita su grupa su grupa y mira la secadora yo sé mira ay amas parece un micrófono papá parece un micrófono bravo el otro día me dijiste que no te bañabas en la noche porque no se te secaba la noche si la noche se me seca papá no es muy preocupante ya con esa con ese me baño en la mañana para que se me canse secar entonces ahorita me voy a bañar y le voy a estrenar gracias gracias ahorita continuamos amigos porque bien estamos comiendo nuestra rojita amigos ya regresé ya me fui a bañar y estoy estrenando mi secadora porque yo no me puedo dormir con el pelo mojado porque me enfermo y está chiquita pero práctica me gustó mucho y ahorita se escucha pues se va a escuchar mucho ruido pero ahorita también me voy a poner mi crema para la que me pongo para dormir después de que me baño me pongo una crema que es bien buena para ustedes chicas este a veces me esfolio ahora no me esfolie pero me voy a poner una crema que es para chicas que me pongo eh ándale para es la es la la que uso pues ahí disculpen porque se va a ver bien miren esta es me gusta mucho es rejuvenez bien más firme y joven esta es la que uso ahí está amigos este el video no lo voy a terminar ahorita porque van a esperar mis hijas a mi hijo porque quieren partir otro pedazo de rosca y quieren que él salga también partiendo rosca como vieron me salió a mi el niñito y a Jimena amigos y ahorita que venga él a ver que le sale en la rosca amigos si lo escuchas si amigos y ahorita agarró una rosca y me salió agarró otro pedazo y le salió otro niñito pero bueno ahorita les continuamos cuando lleguen ellos para que él para que parta su pedazo de rosca y yo nomás quería enseñarles mi secadora que me regaló mi esposo y la crema que me pongo para dormir chau 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 chau